Me estoy trabando aquí chingada madre, bueno se llama, dos mentiras a cargo, de como chiripa Que suene, que suene, que suene, que suene papalón Ahora, que venga chingada Que suene, que suene, que suene papalón Ahora, venga, 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 dice Esta religión se la vamos a dedicar a mi serigadito el Charlie Que nos aprecia siempre, pero cuando voy a Sintoniza a Sazolideros Villa Victoria TV Venga, la cumbia perrona Ya llegamos, ya estamos aquí Ya llegamos, ya estamos aquí Somos la organización machito Que jugaste con mi pobre corazón Que venimos Siempre venimos a apoyar A 50 chingones En las cabinas Hoy y siempre Y toda la banda Siempre reconocida En la República Mexicana Siento un gran dolor Porque somos los más reconocidos en el mundo De los sonidos gracias a su envidia Seguimos arriba sonidos Megatron Y los niños super lucky Como siempre famoso Charlie Buenas noches Sintoniza a Sazolideros Villa Victoria TV A B scheme Esa persona corre Carme o iros้udete Sonido Megatron Hoy y siempre son la muerte Demante de famoso Litterito 24-7 Las sas me hizo para bailar Las cumbias para gozar Todos los niños super lucky se vienen a reborder Raúl Chiglíche En Pordo Esa visita y como siempre No podría faltan mercados Charlie No quiero que esto oiga será así Y tú me abandonarás Solo tu bendición Para todos los fanchitos La mejor organización Hoy y siempre Con el sonido mecatron ¡Sube! ¡Ahora que venga el sabor! ¡Que levante la mano que le va el cruce azul! ¡Simón S! ¡Ahora que venga el sabor! ¡Ahora que venga el sabor! ¡Ahora que venga el sabor! ¡Miren no me meto porque llegan todos Los cedros de Villa Victoria La patia que rima ¡Todos los niños super lucky! ¡Es famoso Charlie! Y todos los machitos ya presentes señores Hasta ahí la cumbia de la noche Vámonos al punto musical Y en este programa